¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, al menos hemos puesto Bastantes pinchitos por esa zona por la que viene Así que, veis ahí, ha pinchado Y va el Doc para allá cagando leches Míralo, ah no El Doc es este, vale Así que nada, la IQ por eso es por lo que Está baneada, que he visto también que me habéis preguntado muchos ¿Por qué está baneada la IQ? Pues porque se puede hacer un glitch con ella Eso anotaros, chicos, siempre que banean Un personaje, ahora que hay fase de baneos Y demás, pues que sepáis que Que es por eso, bueno, creo que esa fase De baneos también la pueden quitar, pero Vale, Doc sabe que está ahí Doc aguanta Doc, qué buena, bueno, tengo un equipo Bueno, lo que pasa es que en la ronda anterior han hecho Cosas raras, el otro equipo, pues bueno, no está mal Está arrancando Ojo, ojo que me la cagan, ojo que me la cagan Madre mía, la ha matado el Kaskan por detrás Dios lo sabe bien, vamos a la siguiente ronda Chicos, a ver qué tal, chicos, ahora seguimos hablando De glitches y de opiniones Voy a Primero a intentar reforzar esto y a colocar Los, bueno, las arañas, como queráis Llamarlo yo, es que generalmente las habilidades De los operadores las llamo por el nombre del operador ¿No? Los Kaskans, los Jaggers Cuando en el fondo son los dispositivos No sé qué, no sé cuántos, o los ADDS, ¿no? Creo que son los de Jagger Los Kaskans, no tengo ni puñetera idea de cómo se llama O sea, vale, oye, ¿qué hago disparando? Uy, no lo he pillado Pues ven que te he pillado ahora Ahora sí No me rompáis el drone, eh Que lo he hackeado Vale, dronecito por ahí pillado Vamos a poner otra araña aquí Vale Y ahora con este drone Si no me la han roto Que se ve que no, de momento Vale, vamos a coger la última araña La que hemos tirado, creo que por aquí Si no recuerdo mal, sí Vale, vamos a llevarnos esta arañita por aquí Ojo por ahí Vale, vamos a tumbarnos aquí Vale, vosotros diréis ¿Qué haces, Mewel? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tumbándote por estos lugares Vale, rápido Antes de que vengan Ahí, tumbado Traemos el drone Vamos a jugar agresivo, ¿vale? Con Mousy Porque a mí me gusta jugar así, con él Vale Que no me vean Vale Vale Por eso juego agresivo con él Porque con el drone se pueden hacer unos runouts Vale Vale Vale, hay dos Vamos a pinearles para que se pongan nerviosos A ver si buscan la cámara Busca la cámara Búscala Busca la cámara Qué bien funciona Lo que pasa es que no tengo Vale Cuidado ahora Que pueden haber entrado Estoy viendo Vale, no Qué bien funciona el baiteo Como si hoy estoy con las piernas muy mal colocadas Vale Vale, vámonos de aquí Esto ya está hecho Vamos a colocarnos de hecho aquí Vale Eh... Bueno, muy buena, ¿no? Lo de Mousy me ha gustado El baiteito Vale Vamos a ver porque la gridlock no es mala O sea, que hay que andarse con ojo con ella Esto la verdad es que se podría... No sé si lo podré romper a tiros Vamos a pinearlo No, es atómico No Coño No sé quién es más empanado Si ella o yo No, otro más Madre mía A menos mal que no me ha visto A ver Joder, he tenido mucha suerte De que me haya pisado A ver si podemos ayudar al resto del equipo Y bueno ¿Qué opino de los glitches, chicos? De este estilo A ver No veo mal ¿Qué es este señor? No sé qué hace Bueno Eh... Yo creo que se le va a caer la conexión Dios te lo pinta Bueno No opino mal O sea, no opino mal No opino... No me disgusta Vaya que banen No hagas eso No hagas eso Que solo queda este señor Que está bubeado Joder En serio Vamos a perder porque este señor ¿Qué pasa últimamente Con las partidas que subo? ¿Siempre hay alguien Haciendo cosas raras? Estás muerto, tío Pues imagináis que ganamos No, están plantando Uy, qué pena Que el pincho ese No se lo haya clavado Y que está plantando Bueno No sé qué está haciendo Capcam Pero... Ahora os doy la opinión En la siguiente ronda Bueno Estábamos opinando de glitches Y también deberíamos opinar De estas cosas Que ocurren en Rainbow Que no carga Que la partida no carga Macho Que se ha quedado el Cascan pillado Y la partida ya no carga Bueno Ahora cuando cargue os veo Vale, ya Ya está Ya está Ya está Menos mal Menos mal Menos mal Que Capcam ha vuelto Ok Están defendiendo Aquí abajo Joder, yo me he traído al back Pues me voy a comer un... Bueno Ya os digo yo lo que me voy a comer Vale, Frost Importante detectarla Hasta luego Capcam Madre mía Aquí soy un ninja Vale, confúndate con ese drone Ay, Dios mío Un lesión elite Ay, vale Ahora hacemos el baiteo Hasta luego Ahí está Vamos No, no No Jamás Y detectamos al último Que está ahí Ah no, es lesión Ay, pues esconde el drone Esconde el drone No, no me has visto Me has visto Que si me has visto Vamos Que si me has visto Esto es muy obvio ¿No? Si es muy obvio Ok, bueno Tema de liche Chicos Eh, lo dicho Me parece bien que quiten los personajes Pero yo os digo que yo creo que deberían utilizar más bien la técnica que yo os he dicho Que es la de Pues la de al final Quitar los accesorios que hacen que puedas generar ese glitch ¿No? Pero bueno A fin de cuentas El resultado es el mismo Y no nos vamos a quejar Podemos ¿Hay Jager? Mmm, no hay Jager Interesante Estoy yendo Vale, estoy yendo pasos Digo, no sé quién Ah, nos la podemos jugar mucho ¿Vale? Vale Esperemos que no No puede haber interrogación Ojo Se ha ido de la partida Para que no lo maten Puede ser más guarro, tío Vale, vale Que le doy tiempo a volver Se puede hacer una cosa ¿Vale? El truco del almendruco Le llamo yo Que consiste en lo siguiente Mira Tú detectas a Capkan ¿Vale? Una vez detectado el Capkan Haces así Haces así Haces así Y canasta Vaya, no Hubiese estado divertido ¿Verdad? Matarlo así Vamos, muy lloro Ok Eh... ¿Dónde está mi gran? Que podemos a una encesta A otra tignita Vale, ahí tenemos a los dos Vale ¿Qué está haciendo Twitch? Ah, se está reseteando Vale, podemos jugarnos la... Podemos jugarnos la... Volver a intentar meter canasta Pero... La probabilidad de acertar Es bastante baja Nah, era muy baja Era mejor... Bueno, da igual No pasa nada Lo están detectando Me da igual Uf, no sé qué ángulo tiene Pero no le veo Vamos a matarlo desde arriba Que va a ser mejor Yo creo Ah, recarga Esto enerva mucho A los... A los defensores Venga, muerto Vale Lo hago por aquí Tengo que bajar Cagando leches Ok Pues no, no hay que bajar Vale Me voy a quedar No Joder No me la esperaba, eh Subiendo O sea De lo que menos me esperaba ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué hace ahí? ¿Qué? Claro ¿Qué hace? O sea ¿Qué hace mi equipo? Más caro no puedo hacer, eh Más caro no Y encima se ha ido uno Como odio perder partidas así De verdad Ay, yo dormí nervioso Me pongo yo con esta blanca Bueno, no sé si ganaremos la partida Porque siendo uno menos Y así Pues no se va a poder Yo creo Pero bueno Más o menos Es lo que buscaba con este gameplay No era La partida ha estado bien Nos hemos pasado guay Veremos a ver ahora Pero vamos Lo que buscaba yo os digo Que era un poquito El enseñaros Por qué no hay IQ ¿Vale? Que ya os digo Que os lo preguntáis muchos Ese es Castle, ¿no? Sí De todas formas Bueno, las Rankeds Últimamente las tengo así todas En plan Equipos cojos Y ya sabéis que en Rainbow Eso es muy duro Así que nada Vamos a ver Si podemos hacer lo posible Ese es el señor Kazkan Me faltan dos Que deben de ser dos Roamers Del Averno Pero bueno No sé si entrar Yo creo que sí, ¿no? No, es que bueno Es que ya no confío en el equipo Ya Al principio sí Parece que se había puesto las pilas Pero no Así que yo creo que voy a entrar por aquí Y Que sea lo que este Jesucristo quiera Vamos a dronear Ahora sí No vamos a suicidarnos Tampoco Vale Vamos a dejar aquí el drone Vale Pues no te doy la cabecita Joder Pero me cago en Dios Que el drone le da la cabeza a la primera Y la segunda he fallado Como un cabrón Mira este Que alguien me lleva platino Para jugar con gente normal Que bueno que Que tampoco O sea Vamos a ver Que estoy jugando en oro Que supuestamente la gente aquí juega normal Pero ¿Esta persona? Sí, ¿no? Nos rendimos Porque Para ver esto No sé Lo hemos intentado Vais a Vais a verme Rendirme en un Gamie Play Esto es raro Esto es raro Pero ¿Cómo vamos a ganar si tenemos A un FK? No, perdón Bueno, a un FK Que se ha ido de la partida Además que se ha alargado cuando lo habían tumbado O sea que se ha alargado de la partida Y Y a Ash Llevo tres kills No sé yo ¿Qué hace? No estoy entendiendo absolutamente nada De verdad, eh chicos No estoy Es que Vamos a ver a esta Ash Porque yo creo que lo merece Twitch Yo confío en ti Twitch si es jugando No pasa nada Da igual No hay que ver nada Está muerta Venga Clutch or kick Bueno chicos Lo he dicho Ponedme en los comentarios Que opináis de los glitches Ponedme Los glitches que conozcáis O el que más ves Que os haya parecido Espero que os haya gustado Ha estado bien Lo único que Bueno, al final hemos cojeado Pero bueno, no soy Iron Man ¡Madre tú! ¿Iron Man es este señor? Uy, casi Bueno Espero que os haya gustado En el próximo videito Muchachos ¡Chao, chao! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!